¿Quieres fijarte en metas alcanzables? Construyelas de manera SMART. Según este método, tus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y en un tiempo definido. Encuentra más recomendaciones para iniciar el año en nuestra guía express creada junto a la psicóloga Vero Aliaga. ¿Cómo obtenerla? Te lo explicamos en la descripción.